¿Cómo están chicos? ¡Aguirancho y mainañan! ¡Iñiua, rincaiua y achaiua con fe, disciplina y estudio como buenos santoñanos de corazón! Queridos chicos, el día de hoy he traído un bonito tema para el trabajo de hoy. ¿Sí? ¿Adivinan qué? ¿Todavía? ¡Sí! Hoy día vamos a aprender a traducir un cuentito. ¿Y de qué cuentito se tratará? De la guayata, guayatamanta atomantan huillacui. Pero para la traducción, ustedes, el día de hoy, me van a acompañar a la plataforma, mediante la plataforma voy a empezar a traducir junto con ustedes. Y ustedes también me van a apoyar, pero a traducir en castellano, porque en quechua ya lo tenemos escrito. ¡Muy bien chicos! ¡Síganme! ¡Nos vamos a la plataforma! Guayatamantawan atokmantawan huillacui. Muy bien, les voy a leer en quechua. Luego, les voy a traducir a castellano. Ustedes lo van a escribir la traducción a este lado. ¿Ya? Mamá atokmantan, mamá atokmantan huillacui. Mamá atokmantan, mamá atokmantan huillacui. Mamá atokmantan huillacui. Mamá atokmantan huillacui. Mamá atokmantan huillacui. La palabra es la palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como todavía no sabemos la traducción, les voy a dictar la traducción de este hermoso cuento de la guayata y el porro. Muy bien. Dice así. Señora guayata, por favor dígame, ¿por qué las patitas de sus polluelos son tan coloraditas? La guayata llena de orgullo respondió. Las patitas de mis hijitos son tan coloraditas porque yo las he tostado en ceniza y luego dentro de un horno. Tú también hornea a tus hijos para que sus piecitos sean coloraditos. Cuando escuches que revientan, vas a decir, ¡ay, ay, ay! La zorra, creyendo que era cierto, regresó corriendo a su casa y horneó a sus cachorros. Y cuando el fuego crepitaba, ella decía, ¡ay, ay, ay, ay! Tal como había sido instruida por la guayata. Pero al sacarlas del horno, los cachorros se encontraban completamente chamuscados. La zorra lanzó un alarido de susto e inmediatamente se echó a buscar a la guayata diciendo, ¡¿Dónde está esa guayata?! Y corrió hacia la laguna en su búsqueda. La guayata al verlo se fue al centro de la laguna. La zorra, queriendo atrapar a la guayata, comenzó a beber el agua de la laguna. Y de tanto bocanado de agua, murió. Así de esta manera, la guayata se burló de la mamá zorra. Moraleja, nunca subestimes a nadie. Eso es el cuentito de la guayata y el zorro, queridos estudiantes. La traducción está en sus manos para que puedan escribir. ¡Kunangkatupananskama!